Y con más sabor, calibre 50 desde Clisa ¡Oíla mi cumbia! ¡Sí, señor! ¿Dónde está mi gente? ¡Libre de Santa Cruz! ¡Libre de Santa Cruz! Hoy, yo descubrí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lenas me decías Siempre sentiste el fuego que llevo en mi corazón ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón! Pero no sé si me tenías ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Si eres mi vida, mi amorcito Si eres el dueño de todo mi distrito ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? ¿De qué has creído? No sé ni una más de tu colegio Maldito, maldito el día que rompiste con mi corazón Con las palmas de la palma Con las palmas arriba, a ver la gente más alegre ¡Siguemos bailando! ¡Cum! ¡Cabibre 50! ¡Eso! ¡Cabibre 50! ¡Cabibre 50! ¡Cabibre 50! ¡Y cantamos todos! Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Si eres el dueño de todo el espíritu de mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, los sueños jamás a tu colegio Maldito el día que te rompiste con mi corazón Que sigue ese ritmo ¿A cuántos les gusta esta canción? Levanten la mano, eso Vamos a seguir bailando y disfrutando de esta bonita fiesta Mil felicidades a todos los devotos de nuestro señor de los milagros ¡Cumbia, cumbia! Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero y hasta mí No quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú que crees que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad Me ves llorando un poco es Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Todas las ilusiones Todas las ilusiones Cagabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho Música Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón está ya de dolor Cómo evitar Cómo evitar Que esa fratura en mí Acostumbrado Estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me ves llorando un poco es Porque yo te quiero a ti Ahora sí vamos a cantar todos Dice Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Y vagabundas que se dejan Alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te regas por las noches Entre historias Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y las palmas Y las palmas arriba La gente más alegre ¡Las palmas arriba! ¡Esa! ¡Cumbia! ¡Cumbia para ti! Con calibre 50 ¡Y eso! ¡Felicidades a nuestro pasante 2019! ¡Felicidades a nuestro pasante 2019! ¡Don John Benencha, su querida esposa! ¡Mil felicidades! Amor, 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 amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo mal recuerda a mí Si en todas partes Estás tú Si en una rosa estás tú Si en cada respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si en la respirar estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Si te clavaste ¿Dónde? Aquí mi corazón Si de amor Ha cerrado mi alma Si tu sangre Si tu sangre Corre por mis venas Si tu sangre Me hace estremecer Vuelve contigo Vuelve contigo Olvida Olvida la vanidad Olvida la vanidad El orgullo de calo afuera Esta noche es el sol y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad El orgullo de calo afuera El orgullo de calo afuera Por la vez Y en ese momento Estoy de ti De esa solidad Que siempre caí Y las palmas arriba ¡Las palmas arriba! ¡Las palmas arriba! Y que bueno, cumbia con sabor, con calibre 50 Estamos en un lugar prohibido, en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor, el tiempo no se hace esperar Te miro y me mires amor Te pregunto que piensas, y me dices un DJ en mi Veo que te sonas en verano, mirando tal, especuliándome a los ojos Una hora entregada en un tiempo sin tiempo, yo soy grande hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te soñaba tanto aquí, que no imaginé Que me hacer así lo entrega de mi amor, así de ti Cuando te vi morir, fue verdad cuando nací Al verte a ti, bonita mujer, desde ese momento tus ojos se van Donde en mi alma, tus ternuras y sencillez quedaron sembrados de mi corazón Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, niña, mujer Amor en primera vista, amor en primera vez Mujer, niña, niña, mujer Mujer, niña, 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 mujer Amor junto con el alma Amor junto con el alma La vueltita, la vueltita, la vueltita Eso Que bonito Linda Es tu sencillez Borratis Y honestidad Por ello pongo mi mundo a tus pies Y esa vuelta, esa vuelta Yo he buscado en tu cariño Un amor que no he tenido Cual juguete que de niña Con el alma Misiones Mas resultas como todos Una errada de tu amado Se me escapa de las manos Tu rosalgas Mi delirio Sí, 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 sí Cumbia, 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 cumbia Mirad ambos dos Mejos estaba de pensar Que serás mi penitencia Cuanto tiempo de llorar Pues tacado la experiencia Mejos estaba de pensar Que un amor valera tanto Tienes vino de rosa Y mi alma está llorando Cumbia, cumbia Es el pasillo Es el pasillo Es el pasillo Es el pasillo Y el pasillo Con una cumbia Y la vueltita Y eso dice Y he buscado en tu cariño Un amor que me he venido Cual mujer que tiene Cualidad de mis ojos 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 Seguimos bailando Para toda la linda gente También que nos visita Desde Santa Cruz de la Sierra